¿Qué tal Gonzalo? Un gusto hablar contigo. Lo mismo digo, muchísimas gracias por atenderme. Bueno, domingo agitado, pues hoy trabajan en Olivos, ¿no? Lo primero que quería preguntarle era por esto. ¿Tienen reunión de gabinete en un ratito? Sí, en un rato tenemos reunión de gabinete porque el día lunes parte del equipo viaja a Davos, que voy a estar exponiendo, y Diana Mondino también, y Nicolás Pose y Luis Caputo tienen reuniones en Davos y por lo tanto no estaríamos haciendo la reunión de gabinete del día martes, por lo tanto la adelantamos y la hacemos hoy domingo aquí en la quinta, así es que en principio en un rato ya nos juntamos a tener la reunión de gabinete y bueno, y después como ya se hace la hora del almuerzo vamos a estar comiendo un asado. ¿Es verdad que el asado lo hacen a la romana, que cada uno paga lo suyo? ¿O fue un dato de mentiroso? Obviamente que es a la romana como corresponde. ¿Y qué le dijeron los ministros cuando le tiró eso? Nada, van a tener que pagarle y listo, ¿cuál es el problema? Pero digo, ¿uno hace las compras y después divide o lleva cada uno lo suyo? ¿O hacen así como era antes que uno lleva la bebida, otro el postre, otro pone la carne? Bueno, en principio yo me ocupo de poner la casa. ¿Y el asado quién lo hace, Javier? No sé, digamos, las cuestiones de logística, usted vio cómo es esto, uno da la orden y después se tiene que ejecutar. Está muy bien. Es decir, nada, hay personas que se ocupan de eso. Está muy bien. Bueno, nos ponemos un poco serios porque bueno, hay una realidad que atender. Me imagino, usted está cumpliendo hace cuatro días, pero digamos, para ser en términos números redondos, un mes como presidente de la nación. ¿Cuál es su primer balance? ¿Cómo se siente como presidente y, digamos, en base a los resultados que va habiendo, qué sensación tiene? Nosotros estamos satisfechos con los logros que hemos alcanzado en este mes porque básicamente primero que recibimos un país al borde de un estallido, la inflación venía viajando a un ritmo de un 1% diario en la primera semana de diciembre, después aceleró a 1.2%. Eso significaba que íbamos a terminar el mes en torno al 45%. Es más, a la tercera semana ya los precios venían 30% arriba y que verdaderamente se haya cerrado el primer mes con 25% es un logro verdaderamente enorme. Eso es consecuencia de un plan de estabilización hiperortodoxo que se implementó, donde se planteó un fuerte ajuste fiscal para que no haya más necesidad de emisión para financiar al fisco, un proceso de saneamiento del Banco Central que está en curso y un sinceramiento en el mercado de cambios y eso permitió acomodar expectativas y la no existencia de una emisión que convalidara esa dinámica explosiva que había tomado la economía durante la segunda y tercera semana fuera abortada. O sea que en el plano macroeconómico se ha logrado por lo menos poner un freno a esa dinámica explosiva. Igual va a haber que seguir trabajando porque todavía queda mucho reacomodamiento de precios relativos y por lo tanto vamos a seguir padeciendo alta inflación durante unos meses, pero si nos mantenemos en esta senda de la austeridad y del emperolejamiento y saneamiento del Banco Central, sin lugar a dudas vamos a lograr abatir la inflación. Después también impulsamos un conjunto de reformas estructurales sobre dos pilares. Uno es el decreto de necesidad y urgencia que verdaderamente es algo revolucionario donde es la primera vez que un decreto de necesidad y urgencia en Argentina devuelve libertades individuales, hace que las estructuras de mercado sean más competitivas y termina con muchos negocios turbios de la política. De ahí que haya tanta queja, gente que oculta en la declaración y queja sobre las formas la defensa de algún privilegio que está perdiendo. Y por otra parte, la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, que si usted se fija, básicamente nosotros en un mes hicimos mucho más que, le diría que muchísimos años de lo que lleva esta democracia, y todo en favor de las ideas de la libertad y del bienestar individual. Javier, desglosando un poco su declaración de recién, arrancando por el tema inflacionario, creo que el otro día lo conversábamos en privado, yo le decía esto que para mí la política es como la medicina, ¿no? Entonces el médico muchas veces tiene que explicarle al paciente que, un paciente que está grave claramente, un paciente que está en terapia intensiva, que no es gracioso que a uno le intuben, que le va a doler, que no está bueno quedarse en la terapia dos o tres semanas, que no la va a pasar bien, y le tiene que mostrar un horizonte concreto como para poder entusiasmar a ese paciente, a poder entregarse al tratamiento con el objetivo de que va a recuperar su vida, va a poder hacer deporte, va a poder juntarse con sus amigos, va a poder disfrutar del amor de su familia, previo al paso por el tratamiento. Si usted lo tuviese que explicar como un médico a esta gente, a que es mucha la gente que, lógicamente, que padece la inflación, ¿cómo le explica esto, desde su lugar, que esto es necesario para estar mejor, y en cuánto tiempo? A ver, en primer lugar, lo que uno tiene que considerar es que este modelo en Argentina está agotado, o sea, no solo por lo que ha pasado en los últimos 20 años, es un modelo que Argentina lleva aplicando con distintos matices en los últimos 100 años, y Argentina es el país más rico del mundo, hoy oscila entre el 130 y el 140 en términos de PIB per cápita, o sea, ese era un país que recibía inmigración de todo el mundo porque era la tierra prometida, al mismo nivel que Estados Unidos, hoy Argentina tiene cerca de 50% de pobres, 10% de inmigentes, por lo tanto, si nosotros no cambiamos, el destino es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que si no se hace un cambio, claramente estamos condenados a la miseria. Ese es el primer punto, ahora, corregir todos estos desequilibrios no es gratis, implica sincerar, es decir, el día que vos te cortas la tarjeta de crédito y dejaste de rolear y tenés que pagar, y claro, tu consumo ese día va a caer, pero vos estás saneando tus finanzas personales porque si no lo haces, quebras y te liquidan la casa, entonces, digo, lo tenés que poner en caja porque si no el resultado es mucho peor. Lo que vos estás viendo es que nosotros lo que estamos haciendo es sincerar la economía y dejar en evidencia lo que está en el fondo. Ahora, esto es muy importante porque esta vez es un esfuerzo que vale la pena, es decir, en general todos los esfuerzos que se hicieron en Argentina fueron esfuerzos donde siempre perdía el sector privado y nunca el sector público. Esta es la primera vez que en un ajuste el que pierdes es el sector público, porque alguien me puede decir, no, bueno, pero usted subió los impuestos por el equivalente de dos puntos del PBI, sí, pero también bajé, digamos, estoy eliminando el impuesto inflacionario por cinco puntos del PBI, con lo cual hay una devolución neta al sector privado de tres puntos. Uno podría decir que hay un tipo de sustitución de impuestos donde la carga sobre el sector privado cae en tres puntos y esos tres puntos son los tres puntos que pierden este ajuste el sector público. Por lo tanto, es la primera vez que ocurre un ajuste donde el ajuste recae sobre la política y no sobre los ciudadanos de bien. Entonces, eso también es un nuevo paradigma. Por otra parte, si uno no estabiliza la economía, el problema es que el sistema de precios no funciona bien y si no funciona de manera correcta el sistema de precios, la asignación de recursos es incorrecta y eso deriva en una dilapidación de recursos, que encima son escasos, imagínense que, y sobre todo en una situación tan precaria como la que está Argentina, evidentemente es casi, te diría, un pecado hacer una cosa así. Y, presidente, aprovecho que usted es economista para pedirle una explicación de esto. Uno lee la historia y ve lo que, no sé, Israel hizo en su momento, en el año 84, también un brutal ajuste fiscal, es tremendo, y aparte lo hizo con mucho éxito, Israel hoy es una potencia. ¿Cómo hizo Israel para bajar de 500 a 16 la inflación en apenas dos meses? ¿Y por qué acá tenemos que esperar tanto tiempo para que la inflación baje? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre una herramienta y la otra? A ver, nosotros, de hecho, estamos aplicando un programa en ese sentido, lo fiscal, algo más agresivo todavía que el de Jimón Pérez. Pero el punto es que es mucho más fácil bajar la inflación de niveles muy altos a bajos que, digamos, de niveles medios a bajos. Porque hay otros efectos, vos le corriste un mes a algo y el efecto de la licuación es tremendo. Entonces, eso es un tema no trivial, pero bueno, uno toma la situación que está y tiene que arreglar la que está, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero déjame mencionarte algo más, porque muy correctamente señalás el caso de Israel y que después se volvió una potencia. Vos fíjate esto, nosotros, con lo que es el DNU y la ley de bases, vos sabés que si estuvieran ya puestas en marcha, Argentina subiría 90 puestos en el ranking de libertad económica. Es decir, Argentina estaría en condiciones de entrar en un sendero para que en un lapso de tiempo razonable se parezca a países como, por ejemplo, Francia y Alemania. Entonces, digo eso para ver el tamaño de la reforma. Y te digo más, no solo eso, sino que implicaría de piso multiplicar por tres nuestros ingresos, sino que además nosotros, esto es un cuarto de la reforma que queremos hacer. Por lo tanto, faltan todavía tres cuartos más. Nosotros nos queremos parecer a los líderes de libertad económica y eso implicaría multiplicar el ingreso por diez veces. Es decir, nosotros nos querríamos parecer a países como Suiza o como Irlanda. Entonces, me parece que es más, mucho más libres aún que Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, lo que yo, digamos, también le digo a la gente, digo, ojo que esos procesos no son instantáneos, el proceso de crecimiento es un proceso largo, pero que por suerte los mayores resultados y mejores beneficios se capturan de corto. Por lo tanto, la gente, digamos, al poco tiempo empieza a estar muy bien. Entonces, porque aparte, si usted va a correr una maratón, digo, tiene que saber que es una carrera larga, pero que empieza con el primer paso. Si no va a quedar ni el primer paso, porque son 42 kilómetros, y nunca va avanzado. Claro. Hoy leía en el diario Perfil, en la página 8, hay una entrevista de Andrés Rodríguez de UPSN, el título que pone Perfil es La gente va a llegar a marzo totalmente ahogada. ¿Cómo, digamos, primero qué tiene usted para decir de este tipo de declaraciones o este tipo de pronósticos? Y si es así, o si usted ve otro horizonte. Nosotros, a ver, bueno, que me proponga cuál es la alternativa de seguir con el modelo de masa y que, digamos, estábamos a las puertas de una hiperinflación, porque el punto es cuál es el camino alternativo, cuál es la alternativa. Es decir, Dios tiene un nombre, esa falacia, que es comparar contra el paraíso. Y sí, contra el paraíso todo es horrible. Claro. Pero el problema es si es factible o no acceder al paraíso. Entonces, estas personas suelen recurrir en esa falacia, porque la idea es, bueno, ¿cuál es el camino alternativo? Porque el camino alternativo es, ¿sabe qué? Gonzalo a mí me hubiera sido mucho más fácil no hacer el ajuste, con validar monetariamente, y ¿sabe qué? Y hoy estábamos con tasas de inflación arriba del 50, 60%, y estábamos camino a una hiperinflación arriba del 15.000% anual. Claro. ¿Sabes qué? Eso hubiera dejado entre 95 y 98% de pobres, 50% de indigentes. Ah, un mundo maravilloso. Digamos, probablemente ese es el mundo que defiende este señor. ¿Qué quiere que le diga? Y probablemente ellos le hubiesen puesto cuidados paliativos, emisión monetaria, por ejemplo, un plan platita o algo de eso, para evitar eso, que en definitiva es prolongar la enfermedad. Pero Gonzalo, de hecho, estamos pagando las consecuencias del plan platita. De hecho, estamos pagando... Es más, la política monetaria tiene un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Nosotros estamos pagando los desaguisados de masa, o sea, de todos los desastres que hicieron. En especial, lo que fue el último tramo de masa, como ministro de Economía, tratando de volcar recursos artificiales y escurios para ganar una elección. Bueno, ahora hay que pagar la cuenta, ahora hay que pagar las consecuencias. Entonces, todo lo único que hice es contarle la verdad a la gente, es decir, y presentarle los distintos caminos. Entonces, la parte, digo, o sea, por ejemplo, ¿por qué, digamos, el pueblo judío en la festividad de la Pascua, o sea, digamos, sí, toma, digamos, por ejemplo, las hierbas amarras? ¿Por qué? Porque le recuerda la salida de la clavitud. O sea, usted cuando tiene que salir de estas situaciones, digamos, ¿qué cree? ¿Que es fácil? No, o sea, tiene que tomar medidas para salir de esta decadencia. Bueno, eso tiene costos. Eso, digamos, es de una persona. Aceptarlos, porque si no, no cambiamos más, si no, no convertimos en la visa miseria más grande del mundo. Estaba viendo acá la inflación de otros países de la región, y lo digo con mucho respeto, pero países que no tienen como nosotros cinco regiones climáticas, no tienen ni geográficas tampoco, no tienen una plataforma oceánica, no tienen vaca muerta, no tienen litio, no tienen energía eólica solar, no tienen nuestro patrimonio cultural también, tenemos escritores, artistas, tenemos un Papa argentino, tenemos a Messi, un montón de cosas que nos hacen un país rico. Ahora miro la inflación, por ejemplo, de Brasil anual, 3,7. La de Chile, 3,9. No sé, quiero recorrer los países de la región. Guatemala, 4,2. No sé, voy a tratar de ya, los tengo por orden alfáptico. Paraguay, 3,7. Y la verdad que me da mucha envidia. ¿Por qué países con mucho menos recursos que nosotros tienen inflación normal, y un país tan rico como el nuestro tiene una inflación de 211,4? Bueno, en primer lugar es porque no hay una relación entre tener recursos e inflación. O sea, eso, no hay una relación entre eso. Ese es el primer punto. El segundo punto es, mientras que en todo el mundo se entendió que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque subió la oferta o porque cayó la demanda o las dos cosas a la vez, acá se sigue hablando de la inflación multicausal, digamos, de la inflación estructural, de la puja distributiva. Es decir, acá se atrasa, no sé, pero te diría que por lo menos 70, 80 años en la calidad de la discusión inflacionaria. Y por eso seguimos teniendo inflación. Entonces, hasta que vos no dejes de emitir dinero, pero, porque en la inflación vos podés tener dos interpretaciones. Vos tenés una interpretación que era previo a la aparición de Keynes, que era que la inflación era la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y tenés una interpretación después de la aparición de Keynes que es la suba generalizada de los precios. Parece algo bastante parecido, pero no lo es. Porque en el primer caso el problema está en el Banco Central, en el segundo caso el problema son los empresarios, los consumidores, todo menos los políticos. ¿Y vos cuál crees que es cierta de las dos? La primera es una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces la pregunta es ¿por qué entonces Argentina emite tanto dinero? ¿Y sabes qué vas a encontrar atrás de por qué emite tanto dinero? Y porque tiene déficit fiscal. Entonces el problema el problema es que los políticos gastan demasiado y gastan por encima de los recursos que disponen y consecuentemente son una máquina de generar inflación y claramente esa distorsión que causa la inflación en el sistema de precios termina penalizando el crecimiento económico. ¿Sabes qué? Obviamente era esperar mucha gente escribiendo comunicándose con Radio Mitre les recuerdo a todos estamos hablando con el presidente de la nación Javier Milei le quiero trasladar algunas preguntas que con mucho respeto hacen algunos oyentes por ejemplo Daniel dice Gonzalo pregúntale al presidente por favor si puede contarnos qué va a hacer con los jubilados con el tema del costo de los remedios y los alimentos y Irene pregunta también por temas jubilados cuándo van a hacer una nueva fórmula para los jubilados en vez de dar aumentos discrecionales porque según su mirada los que cobran la mínima se ven perjudicados Bueno, si ustedes revisan el programa que presentó el ministro de Economía Luis Caputo ustedes van a ver que en términos reales los jubilados pareciera que pierden medio punto el PBI y eso es el motivo por el cual nos están atacando ahora con la fórmula actual con la fórmula actual los jubilados estarían perdiendo dos puntos del PBI y gracias a las medidas que nosotros estamos poniendo en corrección le estamos permitiendo recuperar a los jubilados un punto y medio claro o sea, con lo cual nosotros estamos es más, de hecho es más, también hay cuestiones de medidas en el plano social y que de hecho fueron destacadas por el Fondo Monetario Internacional donde nosotros, si bien emprendemos un fuerte ajuste estamos también teniendo en cuenta la contención social en estos aspectos por lo tanto, estamos haciendo con los recursos que hay lo mejor que podemos y tratando de minimizar los daños con especial cuidado en los sectores más vulnerables de la sociedad El otro día el Ministro Caputo cuando anunció el acuerdo con el Fondo hablaba también de qué pasaría en la Argentina si no se aprueba la ley Omnibus y, digamos, lo que planteó es que en caso de que no se apruebe la ley hay como un nuevo programa de ajuste un poco más profundo ¿Puede explicitar eso, Presidente, por favor? Claro si la ley no avanza nosotros estamos el déficit cero no es negociable ¿Cómo se? El déficit cero no es negociable es decir, no importa qué pase alrededor el déficit cero no se negocia o sea, vamos a déficit cero entonces, porque nosotros entendemos que el origen de todos los males es, digamos, el Estado o sea, el déficit y los políticos generando déficit fiscal por lo tanto, el déficit cero no se negocia y si nosotros nos encontramos en un contexto más adverso ya sea o porque tiene que caer más la actividad o porque baja menos la tasa de interés o tuviéramos un menor acceso a los mercados de capitales eso haría que la economía tuviera menos recursos y por ende, como no se negocia el déficit cero digamos, el ajuste que habría que hacer sería mayor no es lo mismo si vos recuperas rápido que si recuperas lento por eso pero nosotros no estamos dispuestos a negociar eso entonces, si cuanta más cuanta más mayores dilaciones mayores tonterías que se hagan desde la política el mercado te pasa la factura es decir, el mercado en eso es implacable entonces o se ponen los pantalones largos para que los argentinos estemos mejor o el mercado nos pasa la factura nosotros de ninguna manera vamos a habilitar políticas que generen un desastre por lo tanto nosotros la austeridad es no negociable y los daños que sufra la población en profundidad y en tiempo están del lado del Congreso en si hace las cosas bien o si se dedican a hacer fulbito para la tribuna mientras que le arruinan la vida a los argentinos como han hecho en los últimos cuarenta años sin duda esto significa presidente que por ejemplo sería subsidio cero a la energía del transporte el subsidio se va a eliminar en tres años o sea y eso está diseñado en el programa fiscal o sea que en tres años vamos a pagar tarifa plena que sería más o menos como pagar hoy cuánto para darle a la gente un panorama posible saberlo porque digamos las dinámicas nominales digamos son bastante complejas de predecir pero la cuestión no es cuánto va a costar digo porque vos a ver si yo te digo vos me decís no bueno pero yo no puedo pagar este sándwich por este sándwich de más de 100 pesos entonces si obligo a todos a pagar 100 pesos ¿sabes lo que va a pasar? es que nadie va a poder tener sándwiches entonces me parece que hay una falta de comprensión de qué representa y cómo funciona el sistema de precios que se creen que se digamos esto es muy claro lo que se vista y esa vocación totalitaria que tienen de controlar precios que es un avance sobre el derecho de propiedad que la consecuencia de eso es la escasez a ver te doy un ejemplo claro la ley de alquileres la ley de alquileres ¿qué hacía? regulaba el precio ¿qué es lo que generó? que desaparecieran las viviendas nosotros desregulamos alquileres ¿qué pasó? se incrementó 50% la oferta de alquileres y los precios en términos reales bajaron listo que al final ¿quién tenía razón? entonces no hay nada que sea más a favor de la gente que liberar las fuerzas del mercado porque la fuerza del mercado es la gente en general digamos y en especial la heterodoxia doméstica no saben que es el mercado pero que es un proceso de cooperación social donde voluntariamente se intercambias derechos de propiedad entonces cuando vos comprendes que es así no hay mucho para que pueda hacer el Estado ahí si el Estado se mete ahí lo único que genera es daño y ahora le pregunto cómo llevarlo imaginemos una situación en la que por la relación de las fuerzas del mercado se provoca una situación en la cual un determinado sector de la sociedad se ve extremadamente perjudicado ¿usted en esos casos avala que el Estado intervenga para corregir eso? ¿vos estás a favor del robo? no, por favor jamás y bueno entonces ¿qué quieres robarle a un sector para dárselo a otro? no, por Dios no le decía eso bueno pero es que entonces ¿qué queremos hacer con el Estado? porque el Estado los recursos que obtiene los obtiene por la fuerza digamos la gente no paga voluntariamente los impuestos por eso se llaman impuestos o sea por eso yo a los pagadores de impuestos me niego llamarlos contribuyentes por la coerción digamos que existe y claro digamos porque si no los pagas vas preso por eso digamos o sea funciona de esa manera pero eso implica digamos por eso nosotros lo que estamos haciendo es hacer una sociedad cada vez más libre y obviamente que cuanto cuanto más libres seamos nos vamos a tener que sacar cada vez mayores capas de Estado de encima claro porque en el fondo el Estado existe también porque la sociedad fracasa en poder vivir y convivir de manera pacífica por eso aparece el Estado básicamente le pregunto hay un ejemplo que me pareció interesante esta semana durante el debate de la ley en la Cámara de Diputados un diputado del PRO Martín Maquiera de La Pampa en su conversación con el ministro de obras públicas de infraestructura mejor dicho planificación le decía le planteaba la situación de algunas rutas en La Pampa que están destrozadas y él decía qué pasaba si no aparecía un privado que quiere invertir para arreglar esas rutas porque bueno lógicamente es un garrón para los pampeanos tener eso digo cómo digamos qué ve usted en esas situaciones y cómo lo resolvería en caso de que no aparezca un privado a resolver ese problema de un en este caso de una vía de comunicación vamos a hacerlo al revés dele ha sido Chile sí claro que sí cómo son las rutas espectaculares las hace todo el sector privado o el sistema de iniciativa privada que proponemos nosotros claro o sea con lo cual digamos querés la aplicación práctica si se puede hacer digamos te cruzas del otro lado y mira cómo funciona ahora si querés puedo dar la explicación teórica de eso dele nomás primer lugar si es negocio para el sector privado hacerlo se va a hacer y si no se hace es porque no tiene sentido económico hacerlo a ver te lo voy a dar con otro ejemplo o sea todavía mucho más brutal y que la gente considera como un monopolio natural por ejemplo el transporte de energía vos tenés generación transporte y distribución entonces la generación es competitiva se asume que hay un un monopolio natural en el transporte si y la distribución es una cuestión de competencia por comparación no ahora supuestamente es un monopolio natural ahora ¿sabés quién hizo la cuarta línea del Comahue? ¿Quién lo hizo? Sucede que las empresas cuando ¿qué pasa? cuando vos saturabas la cantidad de energía que podías mandar al nuevo mercado que se ceisa se saturaban entonces ¿qué pasa? quedaban generando precios locales y la oferta era tan grande respecto a la demanda que el precio se hacía cero entonces perdían un montón de plata adivina quiénes hicieron la cuarta línea ¿quién la hizo? las propias empresas me comprendí que cuando tiene sentido económico que se haga se va a hacer es decir y el sector privado le va a encontrar la vuelta ahora la verdad es que también el Estado nos saca un montón de plata para hacer rutas y no las hace entonces o sea porque ya nos saca la plata tenemos Estado presente y sin embargo la ruta no aparece por lo tanto digamos el modelo alternativo tampoco funciona ¿y usted como qué mirada tiene sobre las transiciones me refiero desde el modelo actual hasta el que usted planea porque en el medio pasa tiempo y hasta convencer al sector privado de que este es un país atractivo de que vale la pena poner la plata en esa ruta etc pasa tiempo entiendo por lo que usted planteaba por ejemplo para el caso de Aerolíneas cuando dijo yo creo en la privatización pero por ejemplo planteó la posibilidad que durante un año el Estado asista a esa cooperativa de trabajadores que según su mirada debería mantener en caso de que se le traspase a los empleados se puede hacer de ese mecanismo siempre los mecanismos de mercado son superiores a los mecanismos que promueve el Estado pero el Estado siempre produce daño nada de lo que hace el Estado lo hace bien ahora pero usted para el caso de Aerolíneas planteaba como una especie de transición de un año para que el Estado vaya acompañando el paso de un lugar a otro sí también hay otros modelos donde usted puede separar la parte de simuladores que es un negocio exitoso la parte de talleres que es un negocio exitoso y la parte que tiene que ver con 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 los leasing de los aviones y la operación digo convertirlo en otro negocio y que tenga otra estructura y que se racionalice y hasta que funcione bueno ahora pero son alternativos usted tiene distintos mecanismos para hacer eso claro digamos y cada uno se aplica de acuerdo a la circunstancia y al rubro por ejemplo exactamente o sea uno tiene que buscar el mejor modelo para cada caso en especial porque no hay una digamos una fórmula que aplica a todos los mercados de la misma manera es decir lo único que sí vale para todos es respetar el derecho de propiedad la libertad y la vida esos principios rectores pero cuando usted tiene que manejar una transición ok cómo camina desde el infierno en el que está hoy hacia el paraíso libertario y bueno hay una transición y muchas veces a ver te doy un ejemplo una de las cosas que se criticó mucho de lo que nosotros arrancamos con lo que tiene que ver con la política fiscal y el saneamiento del banco central el sinceramiento cambiario es que se criticó que el banco central no era independiente es cierto ok la pregunta es pero el banco central que recibimos está absolutamente quebrado y quién lo quebró el Estado entonces vos no podés saltar de una solución a la otra sin hacer una transición porque en realidad quién quebró al banco central el Estado entonces esa recomposición la tenés que hacer de manera digamos articulada entre un lado y el otro porque en el fondo quien quebró al banco central es el Estado entonces vos tenés distintas etapas cuando vos tenés un equilibrio fenomenal lo que tenés que tratar es de ir corrigiéndolo para aparecerte a lo que vos querés aparecerte entonces hay todo un proceso de saneamiento del banco central y una vez que el banco central esté saneado recién ahí vas a poder aspirar a tener un banco central independiente y si podés seguir avanzando en el largo plazo intentarás eliminarlo pero es todo un proceso porque la solución instantánea puede funcionar en un ejercicio de estática comparativa en la matemática de un papel pero no en la vida real si yo pensaba mientras usted hablaba recién y me anoto para hacer una pregunta por el tema aeronáutico también pensaba recién por el tema del banco central que el ejemplo que tenemos en la región que es el de Julio Velarde en Ecuador hace 17 años expresó en el banco pero en su momento fue designado por Alan García que era una persona que piensa todo distinto a Julio Velarde y también fue un gesto interesante para la política de ver como un presidente ponía al frente de su banco central a un adversario político en definitiva y fue un éxito también en Perú es interesante mira es interesante porque si verdaderamente los progresistas los socialistas fueran tan tan progresistas y estuvieran tan preocupados por la gente la política más progresista de todos es eliminar la inflación ahora sucede que acá nosotros tenemos acá izquierdosos que lo único que quieren es generar inflación quieren bancos para generar inflación es decir son un oxímoro bueno entonces o sea quieren un instrumento dicen que defienden a los pobres y quieren un instrumento que los multiplica bueno hay un problema de mucha ignorancia en la discusión en Argentina acá digamos no sé tenemos gente que está tratando de encontrar la cuadratura del círculo el esqueleto obeso la meretriz virgen el helado caliente y bueno todas esas cosas no existen y uno tiene que estar perdiendo tiempo explicando que no existen en otros países no ya saben que el helado caliente no existe que no haya esqueletos obesos bueno presidente no quiero dejar de preguntarle usted recién hablaba del tema aeronáutico hay un título en todos los medios dice por falta de dólares para pagar a sus proveedores Flybond informó que podrían quedar varados unos 1300 pasajeros por día según la empresa de capitales estadounidenses 70% de sus costos están ligados al dólar y sus dificultades son por restricciones pasadas y actuales los potenciales los potenciales pasajeros afectados equivalen a un 15% del total que transporta la low cost que tiene para para decirle a esta situación usted cree que esta situación digamos viene de ahora viene de antes le cuento le cuento que el gobierno anterior dejó una deuda de Sira por 50 mil millones de dólares que nosotros estamos tratando de arreglar es decir lo que ha hecho el gobierno anterior es decir usted se da cuenta que era la Sira vendieron los dólares que no tenían claro es una trampa mortal nosotros venimos a arreglar eso a usted le parece digamos tenemos que venir a arreglar los 50 mil millones de dólares que vendió el gobierno anterior sin tenerlos claro esto está bueno presidente que sabe que empieza a vender algo a cambio de que lo pague usted mañana o sea bueno cuando usted llegue mañana Dios nada usted puede agarrar y hacer un pagadíos como harían los populistas impresentables de de las tampas o agarrar ponernos los pantalones largos y resolver el problema que estamos haciendo nosotros resolver el problema o sea a mí no me eligieron para ponerme a llorar a mí no me eligieron para resolver el problema bueno nosotros estamos viviendo problemas está bueno que explique esto hay muchas cosas que el kirchnerismo le está adjudicando a usted no sé veo títulos la inflación de mi ley mi ley emitió o estos títulos con respecto a los problemas que tienen algunas empresas por digamos el atraso de algunas cuestiones de los últimos meses ¿por qué no cuenta usted aprovechando que estamos en un domingo que los domingos uno habla con más tranquilidad que digamos se toma más más rato para contar varias cosas ¿cómo es el tema de la inercia de las cosas que le dejó el gobierno anterior el ejemplo de la emisión monetaria que estaba programada para diciembre pero que se programó en noviembre y que ahora se la adjudican a usted o el tema de la inflación de los 25 puntos que se la quieren adjudicar a usted ¿puede explicar un poco cómo es digamos la dinámica de una persona que viene agarra un gobierno y de repente se encuentra en el cajón con un montón de cosas que tiene que resolver que le dejó el inquilino anterior ¿cómo es el asunto? a ver por ejemplo en materia monetaria el rezago de la política monetaria oscila entre 18 y 24 meses es decir por más que nosotros estemos haciendo un trabajo abrazo partido va a haber que purgar por lo menos un año y medio primer punto segundo punto nos dejaron vencimientos de deuda en pesos por el equivalente a 90 mil millones de dólares nos dejaron la deuda de las siras adentro del banco central por el equivalente de 50 mil millones de dólares habían dejado caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un cumplimiento de la meta del resultado primario que hacía que tuviéramos un problema por 25 mil millones de dólares digo el déficit fiscal en 5 puntos del PBI el déficit del banco central en 10 puntos del PBI los déficits gemelos por el equivalente de 17 puntos del PBI es decir todos elementos que describen una economía a punto de estallar una inflación que venía viajando a niveles del 7 mil 500% anual digamos en lo que eran las dos primeras semanas de diciembre bueno nosotros estamos tratando de evitar esa catástrofe pero quiere que le mande el mejor síntoma de lo que fueron los últimos 23 años de política económica en la Argentina cuéntemelo durante la convertibilidad el salario promedio en la Argentina era de 1800 dólares hoy es de 300 no hay nada más que decir todo el estado presente el populismo todo esto que hizo nos hizo más pobres porque además si nosotros hubiéramos mantenido la tendencia hoy tendríamos un PBI perdón un salario promedio de 3600 dólares ¿qué quiere decir esto? que el populismo kirchnerista nos dividió los ingresos por 12 veces entonces cuando miramos el precio de la carne el precio de los servicios públicos cualquiera de esos precios el precio de la nafta el problema no es lo que cuesta la nafta ¿sí? o los servicios públicos el problema es que nos dividieron por 12 nuestros ingresos quiere decir que cayeron un 91,5% nuestros ingresos claro ese es el gran problema argentino ¿me comprende? es decir nos dividieron por digo es como tú pagas todo ¿no? ¿qué pasa si ahora te dividen tu ingreso por 12 te sacan el 91,5% de tu ingreso o sea de cada 100 te quedan 8,5% como ah bien gracias por el latín presidente ¿cómo está su relación con los gobernadores hoy en día? bien bien digamos o sea de hecho Guillermo Franco no me vino a notificar que que hubiera problemas digamos ¿siente que tienen los gobernadores acompañamiento o siente que son un obstáculo para su gobierno hoy en día? no yo creo que van a acompañar entienden la naturaleza del problema y y saben que nosotros estamos involucrados en querer resolverlo siempre hay díscolos pero bueno los díscolos van a quedar de manifiesto por las que pase digamos en sus provincias ¿no? ¿sabe que los que cubrimos política hace mucho tiempo nos cansamos de ver gobernadores que públicamente dicen una sarta de barrabasada pero que después con el telefonito son digamos amigables por lo pronto ¿le pasa con algún gobernador que de esos que lo critica duro en público pero después en privado tiene la mejor? no aún todavía no me pasó eso pero tampoco yo tampoco yo me preocupo mucho por la discusión pública Gonzalo a mí me eligieron para resolver unos problemas mi trabajo consta en bajar la inflación ¿sí? y hacer crecer de nuevo la economía y terminar con la inseguridad y yo voy a trabajar en eso ¿me comprende? o sea esto yo lo tomo de una manera mucho más simple bueno pero ese mismo enfoque es lo que nos permitió llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario en un fin de semana usted habrá escuchado la cantidad de críticas sobre nuestro programa que esto que el otro que la consistencia que esto que el otro digamos si hay alguien que tiene todos los marcos de consistencia para chequear todas estas cosas es el Fondo Monetario Internacional voy a agarrarme de algo me parece de acuerdo si claramente de acuerdo quiere decir que tan mal no estaba no me quedo con algo que dijo usted a mí me votaron para resolver estos problemas y esto también obviamente que también somos honestos con nuestra audiencia uno con los dirigentes de la política tiene conversaciones etcétera yo hace poco le decía en privado al presidente que tengo la sensación de que él aplica lo que la ciencia política califica como la democracia directa que usted como que se se dedica a establecer un lazo de confianza y complicidad con la ciudadanía esta es una una idea que en Estados Unidos acuñó el segundo presidente norteamericano Thomas Jefferson cuando planteaba esto de que el vínculo con la ciudadanía radica en los propios derechos de los ciudadanos y que en el medio no hay nada más que eso ¿usted se agarra de eso presidente para poder tomar las decisiones que toma? quiero decir sabe que muchas veces son decisiones antipáticas pero la bandera con la que se levanta todos los días es la que le dice que para eso lo votó la gente y con eso se sostiene? exactamente yo fui muy claro en mi o sea el caso nuestro es el primer caso en la historia donde un candidato gana diciendo que va a ser el acústico y va a poner las cuentas en orden entonces dijeron bueno lo decía en campaña ok lo dijo en el discurso inaugural ok y que es lo primero que hice una vez que estaban los nombramientos de los directores del Banco Central que hice en el día tercero de la gestión anunciamos el progreso económico y que hicimos un ajuste donde el perdedor neto de esto es el sector público quiere decir que en el neto salió ganando el sector privado claro porque le recuerdo o sea le bajamos 5 le subimos 2 o sea menos 3 o sea con lo cual salió ganando el sector privado el perdedor fue el sector público y la clave está en la comunicación de que los sectores comprendan estas cosas y por eso yo le decía el otro día creo que esto depende mucho de su capacidad de comunicar estas cosas no solamente de ejecutar las políticas bueno trataremos de comunicar lo mejor posible pero yo creo que la gente lo está entendiendo fíjese el fiasco que se llevan algunos canales de televisión que salen a buscar personas quejándose y se encuentran con unos cachetazos tremendos donde la gente está perfectamente consustanciada con lo que hay que hacer entendió perfectamente lo que hay que hacer es más le sale tan mal eso que contratan actores para mentir y hacer este tipo de cosas ¿no? es increíble es increíble la repercusión que está teniendo en todos lados esta entrevista gente que escribe para que le preguntemos cosas al presidente mire le voy a trasladar una pregunta de mi mamá por favor preguntale al presidente por la educación el futuro por las grandes diferencias que hay hoy entre la educación pública y la educación de gestión privada en la argentina ¿qué va a pasar con eso para equilibrar un poco esa brecha? bueno en principio nosotros desde el ministerio de capital humano es la primera vez que ponemos en el centro de la discusión el tema y por eso nosotros lo que hacemos es enlazar lo que tiene que ver con niñez y familia que es el momento en el cual se va desarrollando el cerebro la contención en el plano de la salud y que eso después permita acceder a la educación igual nosotros estamos desarrollando un mecanismo para generar competencia dentro del sistema de modo tal que los resultados empiecen a dar mucho mejor o sea con lo cual nosotros estamos trabajando de manera intensa pero no es solamente trabajar en la parte de la educación porque seamos sinceros hay muchos establecimientos educativos más que escuelas o colegios son comederos así de horrible como suena entonces hay que arreglar varios pasos atrás para que empiece a funcionar bien la educación o sea el capital humano tiene una primera generación que es la alimentación y la salud y una segunda generación que es la educación entonces nosotros hemos decidido tomar un enfoque integral y arrancar desde el inicio y tratar de ir corrigiendo los distintos desequilibrios de una manera razonable porque de vuelta o sea de que me sirve poner un montón de recursos en el medio si tengo un problema que la etapa inicial funciona mal presidente retomando el tema de los gobernadores hay cosas que están pasando con relación a algunas provincias que hay mucha gente que escucha Radio Mitre en esas provincias por eso quiero preguntarle ¿escuchó a Quintela el gobernador de La Rioja hablar del tema del problema que tiene con la policía echándole la culpa a la falta de transferencias que le hace el gobierno nacional a su provincia? la verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir nosotros no quedamos con el dinero de nadie por lo tanto si tiene un problema en cómo asigna los recursos es decir si gasta plata digamos contratando al aliexpósito y después no le paga a los policías no es un problema nuestro ¿no? ¿y qué tiene para decir de esto? veo que dice que probablemente tenga que emitir cuasimoneda la provincia de La Rioja y aprovecho para meter también que hace poquito la corriente clasista y combativa le propuso a Kicillof emitir cuasimoneda en Buenos Aires para pagar el plan potenciar trabajo ¿puede la Argentina volver a tener cuasimoneda o es una locura? Argentina ha dado muestra que todo ese tipo de cosas pueden suceder pero pero está bien que lo hagan si quieren que lo hagan en ese sentido el propio mercado va a determinar qué valor le asigna a sus respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten ¿pero no hay inflación con cuasimoneda presidente? usted que es economista puede va a tener inflación en las cuasimonedas pero no en pesos ¿y eso se puede transmitir a precios si la gente usa la cuasimoneda para ir al súper por ejemplo? aquellos que reciban los pagos en las cuasimonedas de gobernadores irresponsables claramente van a ver una pérdida de sus ingresos es decir lo que no les saca vía ajuste presupuestario se los va a sacar vía inflación en la cuasimoneda entonces la gente se va a dar cuenta cómo están siendo estafados por los distintos gobernadores que apliquen ese tipo de medidas o sea está bien la metáfora de que el que te regala la muleta es el mismo que te parte la rodilla entonces exactamente sí pero en el medio genera distorsión a ver lo voy a lo voy a poner en estos términos mira lo voy a hacer con un ejemplo voy a tratar de ser fácil suponete lo siguiente yo podría hacer que en la luz la factura de luz fuera cero sí o no sí ok cero ahora pero no cuesta cero hay un costo alguien lo tiene que pagar sí o no sí entonces lo vas a pagar con impuesto bueno pero no quiero pagar impuesto bueno entonces lo pago con emisión monetaria o sea que genera inflación claro es decir que en el fondo lo pagás pero lo pagás con el impuesto inflacionario hasta ahí vamos sí claro ahora la realidad es que vos estás distorsionando todo el sistema primero porque la inflación te distorsiona el sistema y por lo tanto la solución en la que vas a estar va a estar mucho peor porque el sistema está distorsionado en precios pero además vos tenés distorsionado el precio de la energía donde generás una demanda mucho más grande que la que tendrías en condiciones normales es una bola de nieve exacto entonces la pérdida de bienestar que vos tenés por mentir los precios es muchísimo más grande entonces en realidad las provincias tienen un problema presupuestario entonces si no quieren hacer el ajuste que corresponde bueno y quieren emitir cuasimonedas vos no vas a crear riqueza imprimiendo billetes claro eso es como creer que me entendés o sea suponete que vos preparaste hoy tallarines para el almuerzo y van a ser cuatro personas caen ocho tengo una pregunta si vos le sacás fotocopia a los tallarines que tienen más alimento para darle de comer a los cuatro nuevos son de mentira y bueno salvo que te puedas comer el papel no me río porque el ejemplo es brutal pero es muy cierto yo no siempre digo esto yo no vengo de las ciencias sociales el presidente es economista pero pasé por varias materias de economía tanto en la licenciatura como en la maestría como en el posgrado pero todos los manuales de macroeconomía de un lado y del otro explican esto que dice el presidente que no hay manera de bajar la inflación sino hay recorte del déficit y achicamiento del gasto en eso están todos de acuerdo tanto la izquierda como la derecha en definitiva desde la teoría por lo pronto o no bueno pero parece que nosotros estamos dominados por simios que creen en los controles de precios que creen que emitir no genera inflación que la inflación es multicausal bueno entonces ¿qué quiere? digamos ¿usted aplica soluciones de simio o qué quiere? ¿resultado de Einstein? no va a tener resultado de simio presidente para estos últimos minutos primero agradecerle la charla que estamos teniendo rebote por todos lados empresarios políticos audiencia en general familiares todos destacando la posibilidad de poder conversar con el presidente con tanto detenimiento una charla de domingo agradecerle por su tiempo me gustaría cerrar estos minutos finales hubo mucha gente que tuvo mucha expectativa con el gobierno de Mauricio Macri en 2015 y que después vio frustrada esa expectativa por un montón de cosas ¿cuál es la diferencia entre Javier Milei y su gobierno y Mauricio Macri y su gobierno? Jock versus gradualismo desarrollo un poquito más para que la gente lo escuche hablar del tema yo fui por la solución de Jock cuando el presidente Macri fue por el gradualismo ¿y esa cree que fue la clave para que el gobierno de Macri digamos no le dé satisfacción a la expectativa que le había generado una parte importante de la sociedad? claro porque cuando usted hace un ajuste ese aumento del ahorro tiene que tener contrapartida de inversión entonces si usted le dice en una economía como Argentina con todas las experiencias frustradas que trae en materia fiscal donde de los últimos 123 años durante 113 tuvimos déficit fiscal de las 22 crisis que tuvimos 20 tienen origen fiscal usted le va a decir no voy a ser gradual el inversor que hace espera y eso le castiga el nivel de actividad entonces fue una pena porque hubo un gran consenso y un gran apoyo en términos de de fondeo internacional y si hubiera hecho el ajuste de shock hubiera hubiera claramente revertido la historia y hubiera hecho un gobierno es decir excelente pero bueno se optó por la solución gradualista se escuchó a muchas sirenas rojas pero no por el rojo de las sirenas sino de sirenas de tanto de sirenas rojas y bueno así digamos el presidente Macri malogró su gobierno el propio presidente Macri lo reconoce fíjese lo que fue mi discurso de Asunción y el de Macri es decir yo fui al hueso con la herencia claro yo fui al hueso con un programa de ajuste de shock y es más y en un mes mandé dos reformas el DNU y la ley de bases que solamente es un cuarto de las reformas que tenemos planeadas y nos permitió si nosotros salimos adelante con 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 esos dos instrumentos Argentina subiría 90 puntos en el índice de libertad económica y estaríamos en niveles similares a a Francia entre Francia y Alemania con lo cual estaríamos en un sendero que nos permitiría en en el largo plazo cuadruplicar nuestros ingresos y si completamos las reformas podríamos aspirar a aparecernos a Irlanda o sea multiplicar por 10 nuestros ingresos y en cuánto tiempo hicimos todo esto porque recordemos esto en cuánto tiempo lo hicimos en días un mes presidente para terminar póngase el delantal médico salga de la sala de terapia intensiva y háblele a esta enorme familia de 46 millones de argentinos que quieren que que el paciente se cure y cuéntele en un minuto aprovechando el aire de Radio Mitre que es la radio más escuchada de este país transmítale un mensaje a esa gente que lo está escuchando que del corazón quiere que este paciente se cure y que vuelva a vivir dignamente a ver el quinceanismo nos dejó un paciente al borde de la muerte nosotros lo acabamos de estabilizar lo vamos a curar lo vamos a poner de pie y va a tener una vida plena y va a tener un nivel de vida del máximo que se pueda aspirar lo que pasa que demanda tiempo decir que eso se puede hacer de la noche a la mañana es magia eso es mentira yo no le voy a mentir a la gente entonces estamos en una operación compleja pero vamos por el buen camino vamos a salir el paciente se va a poner de pie y va a tener una vida plena mucho mejor que la que ha tenido durante los últimos cien años presidente muchísimas gracias por este rato de verdad en lo personal y en lo institucional por parte de la radio y toda nuestra audiencia por tomarte ese rato para explicar tantas cosas con tanto detenimiento y con tanto respeto que pase un muy buen domingo y bueno éxitos en el asado con el gabinete muchísimas gracias Gonzalo saludos gracias hola a todos yo soy el león rupio la bestia en medio de la avenida gracias